Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Si usted la ve, si usted la ve, si usted la ve, si usted la ve Dígale Volveré contigo, tengo mil motivos, volveré contigo, tú eres mi destino Si usted la ve, dígale como me ve, que me siento como un bebé Abandonado por su madre desde que ella se fue, como un huérfano Que extraño su calor, que muero por su amor, que a la primavera junto a ella se marchó Que el jardín que juntos cultivábamos se marchitó El verano apareció y el agua se secó en invierno Yo le bañaba sus labios, que todo mi cuerpo la está extrañando Cada molécula, cada partícula que tengo sé de ella Y no soy drácula, pero quiero beber de ella hasta embriagar mi alma Solamente tu cuerpo me devolverá la calma, la lluvia de tus recuerdos me está matando Cada día que pasa sin ti estoy agonizando, nos prometimos amor eternos Amor eternos, pero se acabaron las hojas en tu cuaderno Yo quiero seguir en mi corazón escribiendo esta historia de amor llena de sentimientos Si tú piensas lo mismo pongámonos de acuerdo, si no cerremos La última página del cuaderno, que aunque al pájaro cuervo le pusieron cuernos Él siguió volando, conversando con el viento Expresándole lo más sincero de sus sentimientos A veces es mejor tener de compañía al viento Pues él no es del oxígeno para seguir viviendo Cuando algún amor de nuestras vidas se está yendo No mates este, mi último aliento de intento De volver contigo, que mi corazón está muriendo Y no pierde la esperanza de tener cerca tu cuerpo Tucum, tucum, nuestros corazones latiendo En la misma cama, todas las noches, todas las mañanas Sobran las ganas, sobran las pijamas Mi pecho será eternamente tu almohada Haré de esta canción una película de hadas Mírate en mis ojos, sé que estás enamorada Lo pude ver en los tuyos cuando los míos te miraban Como brillaban, muchos son los sentimientos encontrados Que revelaban, besaban los míos cuando los tuyos me miraban No podrás esconder tanta química guardada Tanta pasión acumulada Matemos el orgullo, hagamos del orgullo nada Y de la nada, recuperemos esas ganas Tantas ganas, recuerda Cuando yo te devoraba, recuerda Cuando mi nombre gritabas, recuerda Cuando mi alma dentro de la tuya volaba, recuerda Cuando tu cuerpo cabalgaba a la cima de esta montaña Que hoy te extraña y solas empaña De lágrimas blancas como la leche que alimentaba tu alma Te daba tranquilidad y devolvía tu calma Volveré contigo Tengo mil motivos Volveré contigo Tú eres mi destino Volveré contigo Tengo mil motivos Volveré contigo Tú eres mi destino Para todas esas personas que tienen a alguien Y no lo quieren perder Y para todas esas personas Que perdieron a alguien Y que hoy quieren recuperar Llama de fuego El leopardo blanco